Lo lindo de cocinar en casa es que podemos ponerle lo que querramos a nuestras recetas. Hoy vamos a hacer pan de hamburguesa con harina integral. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. En el video de hoy vamos a aprender a hacer pan de hamburguesa casero. Y vamos a hacer una mezcla de harinas para que te vayas animando a combinarlas. En este caso vamos a usar harina de trigo, pero vamos a usar harina de trigo blanca de la refinada y harina de trigo integral. Además lo que vamos a ver en esta preparación es como usar esta máquina, la batidora o la mezcladora. A diferencia de otras recetas donde amasamos a mano, en este caso lo vamos a hacer a máquina para que veas como se incorporan los ingredientes en el bowl y que quede todo bien incorporado. La máquina nos ahorra tiempo de amasado. Igualmente la pueden hacer a mano si es que no tienen la máquina, pero sí presten atención a los tiempos que les voy diciendo de amasado porque yo aceleré el video para no estar mirando fijamente como amasa la máquina. Y además lo que les cuento mientras vemos como se amasa es como se congelan los panes porque por ahí está bueno un fin de semana amasar y que ya nos queden los panes en el freezer. Vamos a ver el paso a paso. Bueno, les voy a mostrar como preparar el bowl para hacer en la mezcladora o batidora eléctrica. Lo que vamos a tener de distinto es que lo vamos a armar al revés. Primero vamos a poner el líquido y después vamos a poner la harina porque eso va a hacer que el gancho tome mejor la masa. Yo lo que voy a hacer es, entonces primero poner el líquido, son 250 de agua. Voy a ir poniendo la tara en la cosa que no me sale el nombre pero que pesa elementos, que es eso y se llama balanza. Vamos a poner levadura, yo voy a poner en este caso 15 gramos, pueden ponerle un poco más, 20 gramos si es que están apurados o menos y dejarlo levar más tiempo. La masa de pan de hamburguesa en general es algo dulce así que le vamos a agregar para lo que es una masa común de pan bastante azúcar que son 40 gramos. Y ahora cuando abrimos la harina le vamos a poner la sal. Otra característica que tiene el pan de hamburguesa es que es mucho más blanquito y más suave la miga, eso se lo da la leche. Pueden hacer directamente esta preparación con leche, con leche líquida del sachet y ponen 250 de leche y si no yo en este caso voy a usar agua y le voy a poner leche en polvo. Lo que tiene de buena la leche en polvo es que le podemos agregar un poco más como si fuera una leche super power y va a hacer que la masa quede más suave. Yo en este caso le voy a poner 50 gramos de leche en polvo. Otra cosa que pueden hacer es usar leche líquida del sachet y además agregarle 10 a 20 gramos de leche en polvo. Y ahora sobre esta parte líquida sin mezclar porque directamente va a estar todo mezclado en la amasadora, le vamos a agregar harina. Serían 500 gramos de harina. Yo lo que voy a hacer es poner 400 de harina 3 ceros, harina de trigo de la refinada. Y le voy a agregar harina integral, 100 gramos. Obviamente esto es para hacer una variante y hacerlo con harina integral. Si lo quieren hacer directamente todo con harina común, obviamente se puede. ¿Dónde está? 500. Y vamos a agregar por último la sal que no tiene que estar en contacto directo con la levadura siempre que sea posible porque la inactiva. Vamos a ponerle 5 gramos de sal. Y esto así como está, lo vamos a poner en nuestra batidora. Acá ya enganchamos el bowl en la batidora y vamos a usar este elemento que es el gancho para amasar. Vamos a trabarlo en la máquina. Bajamos. Ahí. Y se va a ver cómo se va incorporando y lo vamos a mezclar a velocidad baja. Y lo enchufamos, funciona mejor. Una vez que el bollo está formado, vamos a agregar manteca. Yo tengo 30 gramos de manteca acá ya pesados. Yo lo que hago es usar la manteca fría, recién salida de la heladera. Va a tardar más en incorporarse, pero no se va a derretir tanto porque si lo ponemos ya pomada en la máquina, se va a ablandar demasiado y me va a quedar una masa muy blanda. Así que yo lo voy agregando en cubitos. Vamos a mover esto un poco. Ahí. Y vamos a ir agregando los pedacitos de manteca para que se incorpore. Si lo van a hacer a mano, mezclan todo en un bowl. Una vez que esté incorporado lo bajan a la mesada. Y cuando ya no ven que haya harina sin hidratar, es decir, harina suelta, le van agregando la manteca. Pueden también usar manteca fría, como estoy haciendo yo, o manteca pomada y va a ser un poco más fácil el amasado. Pero en este caso, como tenemos la máquina, dejamos que la máquina haga el trabajo. Para amasarlo lo que vamos a hacer es, si tienen máquina, lo vamos a dejar 5 minutos en la máquina. Y si no, lo que vamos a hacer es incorporar la manteca a mano. Cuando ya no vemos pedacitos de manteca, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar descansar 10 minutos para que relaje. Y que además la harina se hidrate bien. Y después volvemos a amasar 3 o 4 minutos. Para darle un toque distinto, yo le voy a agregar comino. Esto es comino en grano, que lo tengo en un molinillo. Si no consiguen comino en grano, pueden poner comino del que ya viene molido, que viene en polvo. Y si consiguen comino en grano y no tienen un molinillo para usar, pueden aplastar un poco las semillas con una cuchilla, con el costado de una cuchilla. O pueden usar el grano entero y lo hidratan por lo menos 10 minutos en agua, en agua fría, para que no esté tan durito. Porque es un grano bastante grande. Es similar a los granitos de anís. Así que yo lo que voy a hacer es molerlo en el momento. Esto lo pueden saborizar como quieran. Yo en este caso le voy a poner comino, le pueden poner aji molido, pimienta, perejil. Y no le pongan cosas húmedas, porque nos va a cambiar la proporción de la masa y va a quedar más blanda. Si quieren, no sé, por ejemplo, agregarle cebolla, pónganle cebolla seca, de la que ya compran seca. O por ahí un poco de cebolla verde o de puerro, que es un poco más sequita y no larga tanto líquido como la cebolla común. Si le quieren poner cebolla común o le agregan un poquitito de harina o ya desde el vamos le tendremos que sacar un par de cucharaditas de agua de la proporción que le pusimos. O de leche. Yo lo que hago cuando trabajo con la máquina, pero en cantidades chicas, es en algún momento del amasado frenar y acomodar un poco la masa. Se los voy a mostrar. Cuando tenemos poca masa, lo que pasa es que se agarra al gancho y va a quedar así. Y por más que se amase, van a notar que esta parte está como más grumosa o no tan suave como esta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la masa del gancho y volver a apoyarla en el fondo. Pero que esta parte quede sobre el fondo y esta parte para arriba. Entonces cuando el gancho vuelva a agarrar, me va a agarrar la parte suave y va a quedar enganchada acá. Y la parte que va a seguir amasando más fuerte es la parte que estaba más grumosa o no tan suave. Así que ahí lo volvemos a poner y lo volvemos a dejar dos o tres minutos. Una vez que pasó el tiempo de amasado, vamos a detener la máquina. Yo siempre la desenchufo cuando no la estén usando. Y vamos a sacar, en este caso como les decía, queda la masa directamente pegada del gancho. Así que la vamos a tener acá. Correr ahí. Vamos a bajar a la mesada la masa y a mí me gusta en general darle como un último toque de amasado a mano. Porque así chequeo que esté como yo quiera. Entonces la puedo aplastar, veo que esté pareja, veo que la manteca se incorporó. Van a ver que es una masa un poco más dura, no es como la masa de una pizza. Y después lo que hago es, después de chequear que esté todo parejo, formo más o menos un bollito. Y la vamos a dejar descansar por lo menos media hora para que relaje el gluten y podamos hacer nuestros bollos. Si quieren dejarlo un poco más genial, pero no la dejen que leve al doble, por ejemplo, como si fuera un levado final. Porque no es la idea. Vamos a desgasificarla, pero no es la idea que leve del todo. Así que, la dejamos ahí descansar. Yo lo que voy a hacer es usar el mismo boll de la batidora. La vamos a poner ahí y lo vamos a tapar con un repasador o con un film. Una vez que la masa relajó, ya la podemos estirar. Me di cuenta que relajó porque le puedo hundir un dedo y queda ahí. Si todavía estuviera con el gluten trabajando a full, lo que pasaría es que vuelve directamente, no queda casi marcado. Como yo apundo y la masa lentamente va volviendo por la elasticidad que le da el gluten. Lo que vamos a hacer ahora es, sobre la mesada, poner un poquito de harina, apenitas. No es necesario mucho porque la verdad que yo toco la masa y no queda pegado para nada. Vamos a empezar a formar nuestros panes. Tenemos dos formas o de armas, pero bueno, las dos más clásicas son dividir la masa en bollitos, todas del mismo peso, bollar y después aplastarlo para que nos quede como una figacita. O, bueno, un pan de hamburguesa que es lo que estamos haciendo realmente. Y la otra opción es, con palote, estirarlo y cortar con un cortante. Normalmente se dice que puede ser con un vaso o con cualquier cosa, pero en realidad debería ser algo que tenga algo de filo. Sí puede ser, yo por ejemplo tengo este vasito medidor viejo, que tiene un borde bastante finito. Pero si nosotros tratamos de hacer, de usar un vaso que tiene el borde más grueso, va a quedar medio raro cuando tratemos de cortarlo. No es que no va a salir, pero como que se va a aplastar bastante la masa. Pueden ir probando y si no, bueno, con un cortante. Son económicos y está bueno porque sirven para varias cosas. Lo que vamos a hacer es estirar la masa. Siempre la vamos girando para asegurarnos que no se pegue en la mesada. Y no nos emocionemos mucho estirando porque en realidad la gracia de este pan es que sea bien gordito. Yo lo voy a cortar directamente con el cortante y lo que va a pasar es que como vamos a tener el diámetro bien marcado, la circunferencia bien marcada, el pan solamente va a subir. Entonces eso va a hacer que nos quede del tamaño que yo quiero. Cuando estiren una masa yo lo que les recomiendo es que la dejen del espesor que quieren y que esperen unos segundos o un minuto a que la masa se contraiga, si es que se quiere contraer o que se relaje en el lugar. Porque a veces pasa que yo lo estiro con fuerza, ejerciendo presión, y después corto y se me deforma la pieza. Eso es porque la masa no estaba relajada. Yo voy a agregar apenitas más de harina. Y vamos a cortar nuestros pancitos. Ahí quedó. Tiene aproximadamente 2 centímetros de alto ahora y obviamente después va a crecer en el levado cuando lo dejemos ahora para fermentar y después siempre termina de crecer en el horno. Ahí. La verdad que estas masas rinden un montón. Tenemos 2, 4, 6, 7. Yo esto lo voy a volver a amasar apenas como para incorporarlo y lo voy a volver a estirar. Ahora, es importante que cuando estiremos masas no le agreguemos mucha harina de más. ¿Por qué? Si no después esta masa, que es de segundo uso, va a quedar más dura por la cantidad de harina que le estoy agregando. Y no es la idea. La idea es que nos queden todas las piezas parejas. Así que si podemos hacer así, que nos quede una pieza, una parte bastante entera arriba para que quede liso, ahí directamente lo podemos ir estirando. Vamos a correr estas, así tenemos más espacio. Ahí. Lo estiramos y sacamos unos palcitos más. Y apenitas sacamos el excedente y tratemos de volver a tener el mismo espesor de masa. Así nos quedan todas parejas. Ahí estamos. Yo voy tocando para ver si está todo el mismo espesor. Y creo que ahí estamos. Vamos a cortar a ver si sacamos justo 4. 1 por aquí y bueno, este va a quedar ahí con una mordidita ya marcada. Y después yo, esto en general, usemos todo. Si no tiremos nada, pueden directamente ir amasándolo hacia abajo. Y ahí sí vamos a bollarlo porque va a ser un solito. Lo vamos a estirar un poquito. Si les queda alguna cantidad que no es suficiente para hacer uno, directamente lo hornean y les queda como bocadito o como un pancito separado y no lo usan para hamburguesa. Y si quieren, con esto lo marcan para que les queden todos parejos y nos queda solamente esto como un bollito separado. Así que con medio kilo de harina estamos haciendo 12 panes de hamburguesa. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una fuente y vamos a esquivar o poner los pancitos en la fuente. Y la idea es que los pancitos queden apenitas en contacto uno con el otro. Porque yo lo que voy a hacer es esperar a que se eleven y se van a acercar un poquitito más. Y lo importante es que se acerquen y que ya los dejemos cerca y que después con el levado queden un poco más pegaditos es que van a mantener más la humedad. Lo pueden hacer por separado pero así está bueno porque cada uno va a tener la humedad de la pieza de al lado y no se van a secar. Después los pueden tostar si quieren en el momento de usarlos. Así que esto lo vamos a dejar levar ahora sí hasta que duplique el volumen y los vamos a llevar al horno. Para dejarlos descansar sí o sí dejenlos tapados para que no se seque. Puede ser o con un repasador o con un papel film. Yo en este caso le voy a poner film. Una vez que levaron y antes de ponerlo al horno vamos a pincelarlo con huevo. Si se fijan comparado con la previa al dejarlo fermentando, levando, no aumentaron mucho de tamaño a lo ancho. Sino que lo que va a pasar es que va a crecer para arriba y está bueno, se fue levemente de costadito. Es más, la voy a girar con mucho cuidado para que crezca para el otro lado y no se caiga. Ahí está. Lo que vamos a hacer es pintarlo con huevo batido. No súper batido, solamente para romper un poco la guía. Y con cuidado vamos a pincelarlo. Con cuidado porque si aprieto mucho voy a estar desgasificando y no va a tener sentido el tiempo que lo dejamos levando. Pueden pintarlo con huevo, con leche, con una combinación de las dos. Y si no, armar una mezcla que normalmente se llama doradura, que es huevo, una cucharadita de azúcar, una pizquita de sal y un chorrito de agua o de leche. Es un producto que va a quedar, una mezcla que va a quedar más líquida y también nos sirve para dorar y darle el toque con la parte de azúcar que tiene. Yo lo que voy a hacer es pintarlo con una doble intención. Por un lado, el huevo solo o la doradura que les mencionaba va a hacer que tome lindo color. Y por otro lado, me va a servir para pegar, en este caso, semillitas de sésamo que yo tengo ya doradas o tostadas. Pueden usar semillitas de sésamo integral, blanco, negro o pueden poner otras semillas, ¿no? Como alino, girasol. Si hacen de girasol, tal vez les conviene hacer o usarlas cuando hagan piezas más grandes de pan. Porque si no, no quedan tres semillas de girasol en un pequeño pancito. Pero eso obviamente es a gusto. Y obviamente pueden no ponerle nada. Eso es como ustedes quieran. También podría no pintarlo con la doradura. Lo único que va a hacer la doradura es darle brillo y dorarlas un poco más. Bueno, una vez que las tenemos así, las vamos a hornear. Esto lo vamos a hornear rápido, en 10, 15 minutos, como mucho tiene que estar. Y lo vamos a poner a 190, 200 grados. Es decir, un horno bastante fuerte y poco tiempo. Porque si yo pongo piezas chiquitas a horno bajo, se van escocidiendo por adentro y hasta que llegan a dorarse afuera, adentro están súper secas. Si lo pongo a fuego muy, muy fuerte, lo que va a pasar es que se van a dorar o se van a quemar por afuera y adentro van a estar crudas. Entonces, con un horno de moderado a fuerte, que son unos 200 grados, vamos a lograr que cuando se dore, en la parte del huevo y lo veamos dorado y lo levantemos y abajo también esté dorado, esté correctamente cocido por adentro. Así que, vamos al horno y vamos a ver cómo queda. Pasaron 15 minutos de horno. Miren el dorado hermoso que tienen. Vamos a ver cómo están por abajo. Están perfectos. Yo lo que voy a hacer es dejarlos enfriar en la fuente. No los coman calientes porque caen re pesados. Así que, mínimamente, que sentí bien. Y si los van a comer en el día o el día siguiente, los dejan directamente enfriar en la fuente y los ponen en una bolsita. Y si los van a congelar, yo lo que les recomiendo es dejen que sentí bien, no que se enfríe del todo. Y ahí los ponen en una bolsa o en la misma fuente, los ponen en el freezer y una vez que están congelados, ahí los pueden poner en una bolsa para aprovechar mejor el espacio en el freezer. Cuando los quieren descongelar, directamente los ponen en el horno fuerte y en 10 minutos ya van a estar. Algo que siempre me pasa cuando hago panes de hamburguesa caseros y hamburguesas caseras, es que nunca le pego al tamaño del pan respecto a la hamburguesa. Entonces, lo que fui haciendo con el tiempo, más allá de que yo quiera hacer una mega hamburguesa, es hacer los panes un poco más chicos y la hamburguesa más grande. Tengan en cuenta que la hamburguesa, cuando la cocinamos, contrae un poco. Entonces, si yo las hago originalmente del mismo tamaño, es decir, el mismo diámetro de pan que de hamburguesa cruda, después se va a achicar y se va a perder la gracia y no se va a encontrar dentro del pan. Entonces, más allá de que el pan sea rico, está bueno que cada bocado tenga todo lo que le estamos poniendo, tanto de pan como de hamburguesa. Entonces, hagan los panes y después tengan en cuenta que la hamburguesa estaría bueno que sea de un diámetro un poco más grande que el pan que vamos a usar. Si estás incursionando en el mundo de las masas levadas, te voy a dejar otra receta para que practiques, que es la receta de los rolls de canela o de manzana y canela. Si te gustó esta receta, déjame tu like y compartila. Y si te suscribís al canal y activas la campanita, te van a llegar las notificaciones cuando voy subiendo nuevas recetas. Ahora vamos a ver si tenemos todo en casa y vamos a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!